¡Hey buenas chavales! Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en otro vídeo de analizando ejecutables Y antes de empezar el vídeo, sí, lo sé, sé que tengo unos pelanganos que flipas, me tengo que ir a cortar el pelo, ¿vale? Ya voy a por esa semana porque ahora mismo estamos en el puente y mi peluquero no está abierto, estaba tocando seguir los pelindongos Pero bueno, hoy vamos a analizar un ejecutable que se está haciendo muy de moda en estos últimos días Se llama Steam Hydra, o Hydra, como queráis llegar, lo a decir Supuestamente, supuestamente, es como Steam, pero te regalan todos los juegos aquí totalmente gratis Sin ningún tipo de malware ni pollas así De hecho, os voy a poner un vídeo, uno de los millones, pero millones que hay promocionando este ejecutable, ahí lo tenéis El Steam verde, el Steam pirata Hydra Ha salido una nueva aplicación llamada Hydra, que será el Steam pirata Donde vamos a poder conseguir juegos totalmente gratis, sin riesgo a que tenga algún tipo de virus Estas aplicaciones son una respuesta a la comunidad, a los precios excesivos que están poniendo las empresas a sus títulos, a sus juegos Los precios que nos quieren meter más de 100 dólares, 70, 80 dólares nos quieren meter ahora los títulos A lo mejor no sé si habéis dejado todo entero porque es bastante largo, pero bueno, como podéis ver supuestamente Está libre de malware, porque no sé qué, que no sé cuánto, vamos Una historia de la hostia Pero claramente, nada de esta vida es gratis Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, si os gusta este tipo de series de analizando ejecutables Dejadlo aquí, dejadlo aquí en los comentarios que me gusta o no me gusta Suicido Bueno, ya no me quiero que me tiren el vídeo En el caso, dejad un like, suscribiros Yo sé que en este vídeo, en este tipo de vídeos siempre digo que os lo dejo a vuestra opinión Que es un virus o no Pero yo solo digo que no hay nada gratis en esta vida, chicos O sea, en esta vida no hay nada gratis Y también hay que decir, sé que he dicho que vamos como 5 veces al analizar Hay que decir que de verdad que no me pensaba que este vídeo era necesario Pero cuando he buscado Steam IDA y he visto así de vídeos, así Diciendo, no tiene malware, que no sé qué, que no sé cuántos Creo que ya estoy anticipando lo que vamos a ver Pero cuando he visto que ni un solo vídeo está en contra de ese, del Steam IDA He dicho, sé que tengo que hacer un vídeo de algo que es obvio Pero bueno, vamos a darle Pero bueno, como siempre, ya empezamos Acabamos de empezar Y que ya Virus Total esté diciendo que es un Stealer Pues ya está, ya empezamos muy mal, la verdad Empezamos a decir que ya el Avast y el AEBG lo están detectando como un fucking virus Que el puto Avast y el AEBG te lo detecten como un virus es que es duro Es duro Ahí también podemos ver al... 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 al Wild Secure Eh... algún así... al Karpetsky, bueno, el Karpetsky también Eh... ¿Qué más puedo decir? No sé, los demás no los conozco Pero uno de los más grandes es el Avast, el AVG y el Karpetsky Que esos tres me esté diciendo que hay virus Pues a parte de unos cuantos más, yo ya empiezo a sospechar Y como podéis ver, un sandbox ya detectado como Stealer Aquí podéis ver las categorías Downloader, Trojano, Adware Está en la familia de malware, efectivamente Y hoy vamos a ver los detalles Bueno, en los detalles podemos resaltar varias cosas Pero esto es muy puntual Hay que decir que ¿Quién cojones hace un puto ejecutable para Windows 16? Si un PC con Windows 32 ya es viejo Tú imagínate con Windows 16 ¿Qué cojones? Bueno, eh... vamos a ir a los nombres como siempre hacemos Y como podemos ver, tenemos un nombre de Nao Kofi Madao O sea, no, no sé, no, no sé qué idioma es Pero como, bueno, como el traductor existe Si vamos al traductor, nos pone que es portugués Eh... ¿Esto da alguna aclaración? No, es una información también Vamos a ver que quien sea que lo haya descargado O quien lo haya hecho Es portugués O sea, o... O su PC está en portugués, ¿vale? ¿Me entendéis? Supuestamente, supuestamente tiene copyright Se llama, eh... No bullshit, just play Es decir, eh... No puta mierda, solo juega Y efectivamente, tú juega, tú juega Que te va a tener la po... Y bueno, aquí realmente no hay mucho más que destacar Son simples, son detalles Ahora vamos a empezar con relaciones Bueno, empezamos que ya ha detectado en todo Ha detectado en HydraZip En el HydraSetupZip Y en MeneZip Que MeneZip no lo he visto O sea, no sé dónde está Pero no lo he encontrado Pero bueno, está dentro de ahí Porque he subido literalmente el ejecutable Eh... Aparte de los tres archivos Zip Que te dan un... Eh... Seis, cinco detecciones Tenemos una cosa Que lo que nos llama la atención Es el HydraFull.unpqg Y diréis ¿Qué es npqg? Pues vamos a ver qué es el gpt sobre esto Vale, pues aquí resumiendo un poco lo que dicen Es que, eh... Supuestamente esto Bueno, es un archivo para... Eh... De paquete, eh... Para NuGet Que supuestamente Bueno, supuestamente más bien es Para desarrolladores Y diréis ¿Qué tiene que ver en todo esto? Pues... Realmente nada Supuestamente no necesita tener Un... Eh... Un... Un ejecutable Supuestamente un ejecutable Que supuestamente te instala juegos Esto Y aquí lo digo ¿Tiene sentido que te instales eso Cuando supuestamente un programa instala juegos? Dice Los archivos NuGet Generalmente son utilizados NuGet Amistradores Software Etc, etc, etc Efectivamente Estamos hablando Que este archivo puede ser Un estudio confusa Y posiblemente sospechosa Entonces Como podemos ver Eh... No tiene sentido que te instale Eh... Esta extensión Cuando supuestamente No tiene nada que ver Como lo estoy diciendo Eh... Generalmente se utiliza Para el contexto NuGet Un amistador de paquetes Y se utiliza Desarrollo software Como podéis ver Como lo acabo de decir Que es para desarrolladores Si un problema Estoy estudiando para instalar juegos Te proporciona un archivo Con esta sesión Es inusual Y podría ser un error O incluso un intento de engaño Si el programa no tiene nada que ver Con el desarrollo De software En .net Y como sabéis Dudo mucho Que ese juego Dudo mucho Bueno Que cojones Hydra no es para programar No me jodáis Hydra es supuestamente Para estantes juegos Entonces ¿Por qué necesitas esto? Bueno Bueno No lo sé ¿No? Vamos a darle Vale Pues realmente Luego poco más detecta La verdad Luego a los iconos Y toda esa pesca Pues menos mal Vamos Ya faltaría que el icono El .idico Y el .id También sea virus Vamos Ya lo que faltaba por ver Pero no lo tenemos Vamos a empezar con comportamiento Ya que ya empezamos a Bueno A cagarnos los pantalones Digamos Bueno El sandbox C2AE Lo he detectado como un stealer Empezamos por ejecución Función de enlace En el tiempo De ejecución de Windows O sea Bueno La gente malita La gente que te quiere meter al pichulín Puede ejecutar cargas útiles Maliciosas Mediante una carga de módulos compartidos Los módulos son compartimentos Blablabla Vamos Que empezamos Que empezamos bien ¿No? Persistencia Bueno Aquí ya empezamos ya con persistencia A ver Como voy a decir Hay la mayoría de ejecutables Tienen persistencia Pero hay que tener cuidado Con que persistencia estamos hablando ¿Vale? Los adversarios pueden lograr una persistencia Agregando un programa Al carpeta de inicio Haciendo referencia En la clave de ejecución De registro Esto ya Esto ya no es normal ¿Vale? Agrega una entrada La clave es ejecución En el registro O en la carpeta de inicio Del programa Vale Que toque registro Y que toque Está tocando El Key Current User Y como puede ver Que es para Efectivamente Como está diciendo aquí Es para persistencia Aquí me podría ponerme a leer Todas las cosas que ha tocado Pero No lo voy a ponerme a leer La verdad Como sabéis Hay algunos juegos Que das a Control Shift Escape Te abre el esto Y donde pone aplicaciones de inicio Está ahí Pero aquí Está 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 poniendo persistencia A través de las claves de registro Que es Supuestamente Es algo que no debía hacer Bueno Es que la de privilegios Esto no lo había visto antes Tú cuando En mi primer video No había visto Es que la de privilegios ¿Qué dices? Pueden fijar los toques de acceso Para operar bajo un contexto De seguro Vale Esto lo vimos también En el Geodes No sé si os acordáis Es decir Que lo que hacen es Bueno Como decía así Para operar bajo un contexto De seguridad Un sistema o usuario diferente Para realizar acciones Y eludir controles de acceso Bueno Pues nada También escala de privilegios Es una cosa Que no me había dado cuenta Cuando estaba preparando el video Evasión de defensa Bueno Modifica El eliminar valores de registro Modifica privilegios de acceso Bueno Como hemos dicho antes Para el tema de escala de privilegios Hacer referencia A cadenas anti-BM Esto Se ve sobre emplear Conversiones de sistema Para detectar Vale 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 Por ejemplo Virtual Hostia Esto está hecho para Para ver si está ejecutándose En una máquina virtual Bueno Supongo que no hace falta De explicar que es una máquina virtual Pero por si acaso lo explico Es un PC Dentro de un PC Descubrimiento Como he dicho Ya toca la clave de registro Ya hemos visto Obtener el nombre de usuario De la sesión Bueno Sinceramente no sé Por qué tiene que saber El nombre de usuario Pero bueno También está ahí Ahí está la cosa Obtener en derrota Archivo de común Comparar si un archivo existe Eso Puede ser Por muchas cosas Luego lo veremos adelante Pero yo con triaje Intendré instalar un juego Y para jugarlo Cuando instalas Tienes que localizar El .exe A lo mejor Puede ser por eso Porque pone Obtener ruta De archivo común No lo sé Yo digo lo que hay Bueno Otra vez Descubrimiento de la cuenta Pero sabía que se puede intentar Bueno Un listado de la cuenta Ah vale Ah vale Que te coge Dirección de correo Ah vale Vale Bien 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 Sistema apagado Vale Supongo Que esto será De que Cuando lo acabes de instalar Te dirá Reinicia mi PC O apaga el PC Bueno El típico Como Yo que sé Como algún antivirus Te dice Reinicia el PC Porque necesitamos Hacer unas cosas Ejecución retrasada El código normalmente Se ejecuta antes De cualquier Compartimiento malicioso Esto hemos dicho Que detecta La sandbox Codificación Oh hostias Activos ofuscados Me cago en la Bueno Vale O sea Ofusca archivos Vale Lo he intentado pensar Un poquillo Para ver como entendéis Pero a ver si lo entendéis En otras palabras Es Tú me imaginas Un archivo Un virus Lo que sea Y lo que intentes Hacerlo Es como Enmascararlo De otra De una manera Diferente De otra cosa Para que Para que el Para que el Antivirus No se dé cuenta De que es tan malicioso ¿Me entendéis? Por ejemplo A mí cuando me hackearon A lo mejor me instalé Alguna cosa Y esa mierda Ha estado ofuscada Entonces por eso El malwarebytes No detectó Porque estaba ofuscado No sé si me he explicado bien Vale Aquí por lo que leo El controlador de software Que se inge Vale Es decir Que toca los controladores Del sistema Por decir así Evasión y defensa Bueno Lo que hemos dicho Vale Efectivamente Los archivos ofuscados Que os he dicho Que es para que Tu antivirus No se dé cuenta De lo que es Descubrimiento A ver Descubriendo archivos Y editorios Esto me parece normal Porque supuestamente Es un descarga de cosas O sea que eso Tiene más o menos sentido Persistencia Claves de ejecución El malware puede agregar Como hemos dicho antes Que se ha metido En la ejecución De registro de Windows Que luego veremos Que eso se va a agrandar Aún más Cuando toca una cosa Muy importante del PC El sistema archivo Esto no es mal Porque tiene que haber archivo Eso es totalmente normal Interacción con el afitrón Como podéis ver aquí Podéis ver todo lo que hace O sea Me puedo volver aquí a leer Pero bueno Si queréis pausar el vídeo Vale Cuando vamos un poquito más abajo Vemos acciones de registro Y vemos lo que Lo que ha tocado en el registro Y como podéis ver Es Locker Machine System Control Set No sé qué No sé cuántos Circular Kernel Context Logger Status Y aquí me diréis ¿Qué cojones es el Kernel? Este programa manipula El registro de Kernel De Windows Aparte de todo eso También Kernel Puede decir así Es como Lo que El Kernel es lo que comunica El sistema operativo Con los componentes físicos Del PC Con la memoria La CPU Etc ¿Me entendéis? ¿No? Entonces Si nosotros vamos a ir aquí Al chat GPT Aparte de lo que os he dicho ya Es el Kernel Se refiere al núcleo del sistema operativo Que es la parte Encargada De manejar recursos De hardware Y proporcionar Ese vídeos De aplicaciones De software Vamos Como decir así El más o menos O sea Bueno Más o menos no Es lo que enlaza todo ¿Vale? Como podéis ver Aquí veis Todo lo que Algunas características Gestión de recursos Asociación de hardware Gestión de procesos Gestión de memoria Seguridad y protección Ese archivo Está tocando exactamente El Circular Context Logger Y vamos a ver ¿Qué es eso? Si le preguntamos A decir Al chat GPT ¿Qué coño es esto? Nos dice Lo siguiente Si sospecho con virus Afectado en el registro de la ubicación Es importante Precaución ¿Por qué? Puedes activar el registro automático Un virus Podría haber desactivado Debilamente el registro automático Para ocultar sus actividades Si el valor Estatus En muestra el registro desactivado Cero o falso Puedes hacer señal De la medición maliciosa Modificación De acción del sistema Y posible comportamiento oculto Es decir Que Vamos Que te toca cositas Que no debía tocarte Sobre todo con el kernel Porque Parecía así El kernel es Una parte muy Pero muy importante De tu PC Entonces Que esté tocando eso Ni de coña Lo ves El resumen Es la ubicación Registro de Windows Importante para la configuración Y el estado de registro automático De kernel En torno a Windows Vamos Que eso es muy jodido Si te toca eso Es muy pero muy jodido Porque es muy importante De tu PC Y Aquí Solo estoy recalcando Que lo que me hace más gracia Es que De hecho Un chaval De hecho Un chaval Acaba de Meternos Todo esto de triaje Supuestamente Un chaval Que dice No tengáis miedo De los resultados Es muy confiable Este código Está en GitHub Chavales Sabéis que GitHub No es seguro En plan Que GitHub No es aquí La gran maravilla En GitHub Te pueden poner Cualquier cosa O sea que Este pavo Por favor Que cojones Estás hablando Boom Tomad por culo Venga Dí que sí Ole Que toman los cojones Descubrimiento y ejecución Empecemos Esto puede Crear una cantidad De flujos de red Hay que decir Que en triaje Lo que he hecho es Instalarlo Instalar un juego ¿Vale? Y ejecutarlo Esto puede indicar Análisis de red Para descubrir servicios Que se ejecutan De forma remota Si nosotros nos metemos Aquí ¿Vale? Nos lleva a la siguiente página Descubrimientos de servicios de red Los abiertos Puede indicar Una lista de servicios Que se ejecutan En juegos remotos Los métodos Eh Pueden Es común para que de información Include escaneos de puertos Vulnerabilidades Vamos Escaneo de puertos Para que se Vamos Para que se puedan meter Y te lo están Comparando Con una Con un backdoor Con el Crackmap Para que veáis Con todo O sea lo voy a poner en inglés Para que veáis lo que es Lo está detectando O sea lo está comparando Con un backdoor Eh Con el Crackmap.exe Y sabemos que ese Crackmax Es una herramienta Eh De exploración Desarrollada en Python Diseñada para pruebas Dependentación en redes Crackmax Recopila información De active Bueno Vamos Que recopila información Y Vamos Lo de siempre ¿No? Plan Descubrimiento Cuenta de dominio Vamos Esto lo está diciendo Que esto lo está comparando Con lo que ha tocado Eh Con lo que veis aquí Lo está comparando con esto Con esa bestialidad De hecho Luego Se pone aquí El busca del país Del código confirmado Es decir Geolocaliza El registro de consultas Documento de información No sé Si claramente Si el idea Debía tocar La geolocalización No lo sé A lo mejor Para descargar No lo sé La ves sinceramente Pero no me gusta nada Destino inesperado Del tráfico de red En ese Se detectó un tráfico En red A otros servidores Además de los servidores Si ponemos Las IPs En un En IP info Nos sale La mayoría Que está conectado A Rusia Yo no quiero decir nada Yo no soy racista Pero los rusos No me parecen bien A ver No a ver A ver Cuidado Los activos rusos Todas la pesca O los servidores rusos Todas la pesca No me gustan nada Ya lo dije en el GOD Que los archivos rusos Y las cosas rusas No me gustan nada Pero bueno Yo no digo nada ¿Vale? Ejecuta cosas de PowerShell Bueno aquí ya Que esté tocando Que esté ejecutando cosas En PowerShell A ver No me parece muy normal Pero bueno Vosotros al final y al cabo Solo que juzgáis Yo estoy viendo información Pero bueno A mí no me gusta nada esto Y no es solo una A ver Una, dos, tres, cuatro Cuatro tareas chaval Cuatro tareas de PowerShell Por si acaso una No es suficiente Y aquí Enumera Modifica las claves de registro Hace mucha, mucha mierda Pero bueno Esto es tan importante Intenté meterlo en la NIRAM ¿Vale? Pero no me deja Pero por lo que Detectó Fue un cien Por lo poco Detectó Que me dejó No es que No me merece la pena Enseñarlo Porque simplemente Es que no me Pillo casi nada Pero por lo poco Detectó Ya me dio un cien De puntuaje Como siempre digo Esto lo dejo A vuestra opinión Pero sinceramente Es que aquí No puedo decir Que lo dejo A vuestra opinión Es que ¿Qué más queréis? Archivo de GitHub Empezamos mal En plan Cualquier cosa GitHub No fíéis ¿Vale? En plan Depende Quien lo haga Pero sobre todo En el contexto De que supuestamente Es un Supuestamente Es un Launcher Que te da Juego gratis Es que Nada es gratis En esta vida Chicos En plan No va a haber Ni una cosa Porque más El copyright Es que no va a haber Nada gratis Chicos Nada Nada También En la parte Que ya os he dicho Que está la cosa Que nada que ver Están viendo Que ha detectado 14 antivirus Contando el Avast El ABG Y el Kaspersky Lo está detectando Como virus Ofusca archivos ¿Qué más queréis? Toca el Kernel Que ya os he dicho Que es una parte Muy pero muy importante Vuestro PC Y Lo está comparando Con Backdoors Con el Crackmap.exe Vamos Lo está comparando Con cosas Muy jodidas Entonces Yo que vosotros Es que Me parece increíble Que no haya Ni un vídeo Diciendo que esto Es una mierda Pero es que Ya vengo Yo siempre Yo soy como El que va Al revés Todo el mundo Yo no proporciono Esta mierda No os carguéis Ni de coña Porque os vais a meter Un vídeo de la hostia Y nada más Sinceramente Al final no lo dije A lo mejor Lo voy a decir ahora Porque no iba a ser Un vídeo específico Y iba a hacer Un vídeo específicamente Para eso Pero al final Yo me comí un trollano No es coña Me comí un trollano En my webbytes No lo detectaba Entonces he tenido que Reinstalar De fábrica Todo mi PC Tuve que Formatear Los 3 discos Que tengo Pero bueno Ya estamos ready Otra vez Me tengo que instalar Todos los juegos Etc Por eso Supuestamente Iba a hacer un vídeo Pero no sé Era un poquillo Parecido al que Casi me hackean Solo que Sin el casi Porque me han hackeado Entonces Tenéis mucho cuidado Chicos Y a ver si me lo aplico A mi también Y un besazo Gente Abajo en la descripción Tendréis todos Absolutamente todos Análisis Por si acaso queréis Mirarlos por vosotros mismos O sea que Abajo en la descripción Tendréis todos los análisis Y Pro